Y de pronto te a vencer, seré shepherd port��za Y siempre, me libera elrochimo paraителя Mamigo de que te apoye en el camino En el camino, me alegra que me bendiga Me encanta Y me encanta Me encanta ¡Viva la noche! 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 En la calle, en el atardecer, nunca lo reconoqué, la coraje de un ángel, por amor, en la calle. ¡Venga!